Estamos de vuelta, ya lo habíamos adelantado, conversaremos con Jorge Guillén, economista, a propósito de los anuncios del ministro del sector. El Perú va a crecer, podría crecer hasta 4% en el 2022. ¿Qué tal, señor Guillén? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le pediría que sea lo más didáctico posible, aunque hay algunos temas bien técnicos, para que nuestros televidentes e internautas puedan entender bien lo que está pasando. ¿Este crecimiento proyectado, porque nunca se puede asegurar nada, es un rezago del rebote del año pasado o ya no estamos en esa circunstancia? El pronóstico para el 2022 ya es limpio de todo efecto rebote, que el año pasado fue 12% y el efecto rebote habrá sido 7% o más, o 8%. Este año, el 2022, ya estamos comparando contra un nivel ya más alto, que ha sido el 2021, y está entre 3.5 y 4% con un déficit fiscal controlado. ¿Qué quiere decir para la persona común y corriente que se podría generar empleo? Sobre todo cuando crecemos más de 3.5%, hay generación de empleo para la nueva población económicamente activa, para los jóvenes que están entrando al mercado laboral. Porque cuando hemos tenido estos problemas de desempleo, ha habido problemas para reinsertar a los nuevos jóvenes de la PEA, de la población económicamente activa, y sobre todo, y también, obviamente, también por mucha gente que perdió sus trabajos, estuvieron en suspensión perfecta. ¿Ya podemos hablar entonces de una verdadera reactivación? No diría tampoco como en las épocas de García II y un poco Humala y Toledo, porque no estamos aprovechando el alto precio de los metales que se vislumbran en un crecimiento de dos dígitos fuerte. Hemos tenido muchos problemas de incertidumbre política. Este crecimiento está basado en proyectos de Quellaveco y proyectos mineros, que espero que no se bloqueen, porque si no, se revisa la baja. Entonces, todavía no podíamos decir que somos la estrella del Pacífico como entre el 2006 a 2013 lo fuimos en su momento. Todavía es un crecimiento que está tratando de recuperar los niveles del 2019. Pero aparentemente en la región son cifras importantes, ¿no? Según lo ha dicho el propio Pedro Franken, quien incluso recuerda que, por ejemplo, Chile y Colombia han logrado crecimientos significativos, pero aumentando su déficit fiscal. Sí, eso es bastante loable. Aún así, todavía nos falta llegar a un potencial de 5 o 6 por ciento para recuperar mejor los niveles prepandemias y recuperar mejor la inversión privada y pública que estaba todavía paralizada. Acuérdate que la línea 2 del tren ha inaugurado tres estaciones, ¿no? Está a paso lento, pero seguro, pero muy, muy lento para una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Me llamó la atención esta parte en lo expresado por el ministro Frankie que habla del crecimiento de la inversión privada en el 2021 de 34,5 por ciento. Porque automáticamente retrocedí a agosto del 2021. Vale decir, ¿qué ha cambiado? Algo tiene que haber cambiado, imagino, por lo menos en noviembre y diciembre, para que estemos hablando, después de mucho tiempo, de cifras auspiciosas. Sí, hay proyectos de Quellaveco, hay proyectos mineros, a pesar de que vimos también, por eso nos llama un poco la atención, porque acuérdate que la Premier hizo una revisión de unos proyectos de inversión y también han habido proyectos de irrigación también en Arequipa, en Majes, Iguas, ¿no? Que también fueron paralizados por dejadez del gobierno regional. Entonces, me imagino que están asumiendo que todo esto está en viento en popa para que podamos tener esos niveles de inversión, esos niveles de inversión pública y de crecimiento, ¿no? Porque si no, como te decía, iríamos al crecimiento de la época de Vizcarra y de PPK, que fue dos por ciento, que es muy bajo. En el gobierno de García se dieron unas medidas anticíclicas, ¿no? Cuando en Estados Unidos había toda una crisis y ayudó mucho la inversión pública, la inversión social. Acá podríamos decir, bueno, salvando las distancias, ¿podríamos decir lo mismo en la última etapa del 2021 y que puede tener sus buenos resultados en este año? Es la regla fiscal anticíclica, un poco para explicar en términos bien coloquiales que le explicó en algún momento uno de los ministros de Economía del pasado. Es como tú te subes a una bicicleta y pedaleas poco cuando estás subiendo. Es decir, cuando el PBI crece bastante, guardas pan para mayo. Ya, guardas gasolina, digamos. Y cuando bajas la cuesta, te vas con todo, ¿no? En 2020, por ejemplo, nos gastamos todo el fondo de estabilización fiscal. Como tú mencionas, un manejo loable de la parte fiscal, a diferencia de nuestros pares, es que nuestro déficit no está tan acrecentado. Debería reducirse y llegar a momentos de ahorrar para las épocas de vaca flaca. Esperemos que no tengamos otra pandemia o algo así en el horizonte, ¿no? Pero se guardó 10% del PBI. Ya se utilizó todo. Y en cuanto a los programas sociales, a los bonos, a los subsidios, en fin, a Reactiva, por ejemplo, en algún momento, recuerdo, ni bien iniciado el gobierno de Castillo, ¿no? Se dijo, ya no hay o hay poco, ¿no? Se gastó, efectivamente. ¿Eso en algún momento se puede recuperar? ¿Y cómo se recupera eso? Se recupera cuando el nivel de actividad está creciendo a buenas tasas. Y la SUNAT hace una tarea importante en recaudar más. Y de esa manera, y también se usa prudentemente la ley de transparencia fiscal, usando los gastos de manera apropiada, no excesivos, no con populismo. De tal manera de que con metas de ingresos y de gastos puedes llegar a tener un superávit fiscal al final del periodo. Pero la idea es que de aquí a un par de años ya tengamos recolección de superávit fiscales, ¿no? Lo hemos tenido en la época del boom de metales en García y Toledo. Y eso se usó, pues, en el 2020. Fueron casi como 10 mil millones de dólares, más o menos. Lo importante es tener eso porque somos un país vulnerable, un país muy expuesto. Lo hemos visto, incluso, esa heterogeneidad de resultados entre el primer mundo y emergentes en el manejo de la pandemia ha sido abrupto, ¿no? Correcto. Pero eso no se condice, lamentablemente, con las inversiones privadas, ¿no? O la fuga de capitales que ha habido. Sería genial ese ciclo poder aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Con los precios de los metales que están altos, que podrían estar, según los entendidos, mucho más altos. Sí, sí, hay que... tenemos que aprovechar ese ciclo de los metales. No lo estamos haciendo por... no tanto por un poco la parte de manejo político, la incertidumbre política. A pesar de que el dólar ya está bajando, quizás por estos resultados de déficit y de pronósticos de crecimiento y manejo de la pandemia, los capitales están regresando, ¿no? Y la idea es que regresen más, ¿no? Para que el tipo de cambio siga bajando y bajen los precios indexados al dólar. Para que el público de AP vea que con un dólar más bajo están viendo que los precios de la canasta básica de consumo están bajando también. Claro. Y vean los resultados de un manejo prudente de las finanzas públicas y de la parte macroeconómica. La parte macroeconómica nunca hemos tenido problemas en 30 años. El problema son las reformas estructurales en salud y educación, que lo hemos visto desnudos, completamente desnudos y en cascarita cuando vino la pandemia. Claro. Ahora, por un lado está la inversión internacional, privada, perdón, en minería, y por otro lado está también la importación de países como China o la exportación, ¿no? Nuestra, obviamente. Por ejemplo, el cobre. Y claro, en pandemia esa importación también, o esa exportación como se quiera ver nuestra, ha bajado la demanda, ¿no? Sí, sí. Hay un problema logístico aquí, ¿no? También a nivel mundial después de la pandemia. Y también las restricciones de personal en el área logística por contagios también hacen de que no tengamos esa aceleración en el sector externo como en el pasado. Pero tenemos una balanza comercial positiva desde el año pasado. Ahora, los fletes también, el paréntesis, los fletes también es un problema, ¿no? Ya se ha ido resolviendo. Sí, ese es un problema de logístico mundial que se está resolviendo. También es un poco el tema de la pandemia y después de la pandemia, que eso sí ya no depende mucho de nosotros, ¿no? Esperar un poco que con el tiempo ya las actividades, por ejemplo, se están normalizando más en Europa y en Estados Unidos. Y aquí también esperemos que también ya las actividades productivas de turismo, servicios, también se reactiven de la mejor manera. Usted decía que se ve una pequeña baja en el dólar, pero, claro, la expectativa es que esto permita baja en los productos, al menos básicos, ¿no? Pero no está ocurriendo en la misma dimensión de cuando subió. ¿Esto por qué? Es decir, la inflación no tiene que ver solamente con el petróleo, digamos, y con el dólar. Sí, quizás no bajan a la misma velocidad. Es el efecto oligopolio o las estructuras de mercado imperfectas, que se ponen de acuerdo, son pocos proveedores, entonces no compiten. Es como el precio internacional del petróleo. Cuando sube, inmediatamente sube la gasolina, pero cuando baja, se demora en bajar. Ahí la mayoría de nuestros productos aún tienen pocos actores y por ello es que, de repente, el maíz y muchos de ellos que tienen estos todavía no bajan a esa velocidad que debería suceder, ¿no? Correcto. Para ir finalizando, ya en una apreciación más, digamos, política que económica, ¿no? En la lectura de la actualidad en nuestro país, ¿usted considera que hay más tranquilidad en los agentes extranjeros para invertir en nuestro país? No sé, se me ocurre que esto del derrame no ayuda, ¿no? No ayuda en generar nuevas inversiones, porque ahora se va a poner en tela de juicio la explotación de los recursos cuando no se realizan las prácticas ambientales necesarias, ¿no? Siendo una empresa grande, ¿no? Preocupa un poco la imagen de esta empresa grande y el manero. Sí, quizás también, yo diría que la bajada del dólar y el ajedrez político, la interpretación del ajedrez político es que Castillo está moderado, no está muy radical y tiene el candado de ser radical porque ya el Congreso puso esa disposición en la cual tiene que pasar por ahí para ir a un referéndum y cambiar la Constitución. Ese escenario está casi como le multiplicamos por cero, ¿no? Entonces se está yéndose a un escenario al 100% de moderación y eso hace que los capitalistas, los inversionistas, los espíritus animales, que decía Keynes, regresen, ¿no? Por eso estamos viendo un dólar que baja, ¿no? Y las mejores expectativas, al parecer, pero tampoco son las mejores, podríamos estar mejor. Es como que los inversionistas esperan que se calmen las aguas, ¿no? Y ya después de un tiempo, por inercia, empiezan también a regresar, ¿no? Imagino. Son buenas señales de las expectativas, el dólar que está bajando y también el riesgo país, ¿no? El público también no lo ve porque el riesgo país tiene que ver con nuestra deuda, ¿no? Con el costo de la deuda. Pero sí el ciudadano lo puede ver en el dólar, inmediatamente, ¿no? Es suficiente, y con esto termino, ¿es suficiente aprovechar el ciclo de los metales para realmente ser optimistas en nuestro país en materia económica? No sé, se me ocurre también los impuestos, se anuncian, ¿no? Carga de impuestos. Es decir, ¿se necesita algo más o es suficiente para por lo menos este año pasar? ¿Pasar la valla? Los supuestos, bueno, el crecimiento del marco macroeconómico y del MEF y del Banco Central es realista, de 3.5 a 4, está dentro de nuestro potencial para hacerlo. Lo único importante es que no se bloqueen esas inversiones que están como supuesto de crecimiento, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Lo que sí es cierto, es un hecho fáctico, es que acabada la pandemia va a haber mucha demanda de cobre, por ejemplo, ¿no? Y de plata, seguramente. En cuanto al cobre, también con esta tendencia de los autos eléctricos, ¿no? Hay que aprovechar de ese modo también la minería, ¿no? Sí, ahí es un trabajo más de largo plazo. No sé si Castillo va a poder porque tiene muchas limitaciones y no ha habido un presidente que tenga esa visión de darle un valor agregado al metal para llegar a los celulares, a los autos y todo, porque nosotros exportamos el metal a China y regresa con valor agregado. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias al señor Jorge Guillén, economista. A propósito de este anuncio del gobierno, algunas cifras, algunas estadísticas importantes. Sin duda, creo que la más relevante habla de que el Perú será uno de los líderes de la región, con una expansión de hasta 4% en este año, en el 2022.